Muy bien, ahora vamos a averiguar cómo podemos hacerle para determinar si un par de rectas son paralelas. Aquí nos entregan dos rectas L1, L2 en su forma paramétrica. ¿Cómo puedo averiguar si un par de rectas son paralelas entre sí? A lo mejor están inclinadas una respecto de la otra, a lo mejor se cruzan, a lo mejor nunca se tocan, a lo mejor una pasa por debajo de la otra pero sin tocarla. ¿Cómo podemos averiguar si son paralelas? Supongamos que este es L1 y este es L2. No podemos olvidar que L1 tiene un vector asociado, un vector director asociado número 1, V1, mientras que L2 también tiene su propio vector asociado V2, que nos dicta la dirección de la recta. Entonces, el vector 1 es el representante de la dirección que toma L1 y el vector V2 es el representante de la dirección que toma la recta L2. Por lo tanto, podría echar a pelear al vector V1 con el V2 para ver si entre ellos están generando un ángulo o son paralelos o quizás, no lo sé, hasta perpendiculares, ¿no? Yo me fijo en qué ángulo tienen V1 y V2, ¿de acuerdo? En este caso, no me interesa como tal el ángulo propiamente que estén formando los dos vectores directores. Me pregunta el ejercicio determinar si son paralelas. Entonces, realmente, nada más voy a usar un criterio que me diga cuando V1 y V2 son paralelos o no. Este criterio no es exclusivo de los vectores directores de la recta. El criterio que vamos a utilizar es, en general, para cualquier pareja de vectores, se puede determinar si estos son paralelos o no. Así que, el primer paso para resolver esto es averiguar los vectores directores de cada una de estas rectas escritas en su forma paramétrica. Noten, por favor, que el parámetro cambia para la recta L2. En vez de T, usamos otra letra porque el parámetro T ya está destinado para la recta número 1. No pueden tener el mismo parámetro. Muy bien, vamos a convertir a su forma vectorial. ¿Por qué? Porque en la forma vectorial es donde uno ve exhibido al vector director. Necesito conocer al vector director de la recta número 1 y de la recta número 2. Así que, convirtamos a su forma vectorial de una manera muy breve. El vector X, Y, Z lo sustituimos por las igualdades. 2 más 4T, 1 más 6T, menos 2T. Ya no estoy utilizando la notación I, J, T y K para hacerlo de una manera mucho más breve. Separamos lo que no tenga T, 2, 1, 0, porque aquí es como si tuviéramos menos 2T más 0. Separamos de lo que sí tiene T, que es 4T, 6T, menos 2T. Y este segundo vector lo factorizamos, obteniendo 2, 1, 0, más T que multiplica a 4, 6, menos 2. O sea que, aquí está nuestro vector director número 1. Es el vector 4I, más 6J, menos 2K. Ahora, este es el representante de la dirección de la recta L1. Lo vamos a confrontar con el representante de L2. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos XYZ igual a la X es menos 3 menos 6R. La Y es 1 menos 9R. La Z es 4 más 3R. Separamos primero los elementos que nos contienen R, menos 3, 1, 4, de los que sí contienen la R. Es decir, menos 6R, menos 9R, 3R. Factorizamos la R, la R, obteniendo R, que es factor de menos 6, menos 9, 3. Este es el vector director. Ha quedado exhibido nuestro vector director. Como menos 6I, menos 9J, más 3K. Vamos a aplicar el criterio de paralelismo entre dos vectores. Que voy a enunciar a continuación, que de hecho es un teorema. Sí y solo sí. Es decir, es válido de izquierda a derecha. O de derecha a izquierda. El teorema dice lo siguiente. Dos vectores A, B, en R, N, en cualquier dimensión vectorial, son paralelos. Eso se denota de esta forma. A paralelo con B. Sí y solo sí cumple que A lo puedo escribir como un múltiplo al vector B. Este valor de K es un número real. Entonces esta ecuación debería de tener solución única para K. Solución única para K, que pertenece a R. Es un número real. Es decir, si yo pude escribir al vector A exactamente como B multiplicado por algún número real. Donde este número real tiene solución única. O sea, es el mismo para las tres componentes X y Z. Entonces estos vectores son paralelos. Esta ecuacióncita es recíproca si lo pienso al revés. Es decir, también es válido si yo pienso AB como múltiplo de K. O sea, también puedo escribir que van a ser paralelos si B se puede escribir como un múltiplo del vector B. De tal manera que el escalar K tenga solución única. Vamos a aplicar cualquiera de las dos. Este es un teorema sí y sólo sí porque es válido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es decir, yo puedo decir que dos vectores A y B son paralelos si se cumple esta ecuación. O lo puedo afirmar al revés. Si esta ecuación se cumple, entonces los vectores son paralelos. Cuando ocurre eso es cuando podemos tener un teorema sí y sólo sí. Es decir, es válido tanto en esta dirección como en esta dirección. Vamos a ver si el vector 1 se puede escribir como un múltiplo del vector 2. Y vamos a sustituir. El vector 1 es 4I más 6J menos 2K. Me voy a agarrar un escalar K cualquiera que voy a cambiar mejor para que no se confunda con el vector unitario K. Le voy a llamar un escalar que multiplique al segundo vector que es V2 que es menos 6I menos 9J más 3K. Ahora, vamos aplicándoles la condición de paralelismo a estos dos vectores a ver si se encuentra un único valor real para el valor de A. Si esto ocurre, entonces sí serán paralelos. Si A me resultan valores diferentes, entonces estos vectores no pueden ser paralelos. Multiplicamos por A cada componente, entonces se obtiene menos 6A en I, menos 9A en J, más 3A dirección K. Ahora, como tenemos una igualdad de vectores, vamos a igualar componente a componente. Es decir, la primer componente del vector de la derecha tiene que ser igual a la primer componente del vector de la izquierda, obteniendo que menos 6A debe ser igual a 4, para que esta igualdad sea verdadera. La segunda componente del vector de la izquierda tiene que ser igual a la segunda componente del vector de la derecha, es decir, 6 debe ser igual a menos 9A y finalmente menos 2 debe ser igual a 3A, que es comparar las terceras entradas. Dejamos, en cada caso nos queda 4 entre menos 6, lo que es igual a menos 2 tercios. Despejamos acá, obtenemos que A es igual a 6 dividido entre menos 9, que si sacamos tercera parte arriba y abajo, se obtiene una vez más menos 2 tercios, sacando tercera parte. Y aquí queda muy claro que si despejo el valor de A, me queda menos 2 tercios es igual a A. Noten por favor cómo obtuvimos el mismo valor de A para las tres ecuaciones. Entonces esta ecuación es verdadera, es verdad, es verdadero que V1 se puede escribir como un escalar aplicando a V2, por lo tanto V1 es paralelo con V2 y como estos son los vectores directores de las rectas, por lo tanto se obtiene que L1 es paralelo a L2. Las rectas sí son paralelas porque sus vectores directores son paralelos.